presupuesto estimado de ingresos, por favor háganlo en el mes inicial. Si lo hacen en el mes de enero no va a aparecer como presupuesto estimado, sino como una ampliación al presupuesto de ingresos. Entonces tengan cuidado en reducir el mes que diga inicial para hacer la captura del presupuesto de ingresos. Vamos a ver qué elementos necesitamos. Escojan ustedes por presupuesto y luego presupuesto de ingresos. Aquí es donde vamos a registrar el ingreso estimado. También las ampliaciones y reducciones líquidas. ¿Cuál es la diferencia? Estimado es cuando el mes está en inicial y ampliación y reducción es que el mes es otra cosa que no sea inicial. Entonces voy a entrar al presupuesto de ingresos. ¿Qué necesitamos? Voy a añadir un registro del presupuesto de ingresos. Fíjense, la fecha es inicial, el número de movimientos se me da en automático y voy a necesitar un CRI, una fuente de financiamiento y unidad administrativa que recibe el ingreso. Entonces el CRI, tengo un catálogo, doble clic, tiene que ser un CRI de registro. Vamos a suponer que por transferencias, esta, que es el registro 9-1, que es fuente de financiamiento de recursos fiscales, los ingresos me van a llegar a tesorería y doy mi presupuesto estimado. Lo desgloso por meses. Supongamos que aquí voy a recibir un millón. En febrero también lo puedo copiar. Control C, me voy a ir aquí abajo y lo voy a pegar para suponer que me van a mandar transferencias por un millón mensuales. El total es de 12 millones, mi ingresos estimado, por transferencias de recursos fiscales. Lo voy a grabar. Ahora, voy a añadir otro renglón para decir cuánto voy a tener de mi presupuesto de ingresos, de ingresos propios. La fuente de financiamiento va a ser 401. También llegan a tesorería los ingresos y vamos a suponer que tenemos 100 mil pesos de estimado de ingresos. Ok. Le voy a dar a grabar. Esa es la manera de registrar el presupuesto de ingresos. También lo pueden subir por layout. En el siguiente video les digo cómo hacer esto con layout. Pero antes les voy a comentar que cuando ustedes registran el presupuesto de ingresos, se está generando una póliza en automático a cuentas contables. Miren, este movimiento lo voy a imprimir. Están ustedes enviando al CRI 9-1, que es transferencias y asignaciones, 12 millones. Pero a la vez están generando una póliza contable a las cuentas 8-B. Ahora tengo ley de ingresos estimada, ley de ingresos por ejecutar. Y pues esta es una póliza verdadera y se va a dar a pólizas. Se los voy a mostrar. Esta es la otra póliza. La voy a imprimir. Miren, estoy afectando al CRI 7343. Pero me está afectando las cuentas contables 8-1-1 y 8-1-21 contablemente con una póliza. Ahora, esas pólizas van a dar a pólizas. Entonces ustedes dirán, pues ¿dónde están esas pólizas? Yo no las veo. Pero es que ustedes están viendo todas las pólizas que no son automáticas. Si quieren ver las pólizas que generó el sistema, en automático, denle clic a esta flechita y escojan todas las pólizas. Miren, aquí están las dos pólizas que se generaron en automático. Se generan con el mismo número del movimiento y tienen un 2 antes y son por el movimiento presupuestario de ingreso 2, por el movimiento presupuestario de ingreso 1. Si ustedes consultan la póliza, miren que es una póliza, ley de ingresos estimada, ley de ingresos por ejecutar. Ahora, estas pólizas no se pueden modificar. Miren, no puede modificar pólizas automáticas. Entonces, si tenemos algún error, lo que tenemos que hacer es modificar el presupuesto de ingresos. Supongamos que aquí modifica en julio y agosto no tenemos ingresos porque son vacaciones. Entonces, a lo mejor no tenemos ingresos propios y entonces, pues mi presupuesto ya no es de 1.200.000, sino de 1.000.000. Lo grabo y en automático también la póliza. Todas las pólizas también se cambian, ¿ven? Bueno. Ya estamos hablando de la siguiente parte del software. Déjenme sacar el librito para que les explique a dónde vamos.